muy buenas chicas muy buenas chicos estamos en una noticia importante de nintendo ya que su presidente satoru iwata cobrará la mitad para mejorar la economía de nintendo la verdad se baja el sueldo literal al 50% satoru iwata presidente de nintendo cortará por la mitad su sueldo tras presentar los resultados económicos de los últimos nueve meses una reducción de beneficios del 30% según informa afp iwata cobrará la mitad durante al menos cinco meses durante los próximos cinco meses se va a reducir su sueldo mientras otros miembros de la junta también van a recordar sus sueldos entre un 20 y un 30 por ciento al ser preguntado por la duración de este recorte de su sueldo iwata ha afirmado que tomará una decisión en junio tras mirar la situación económica en ese momento hasta entonces nintendo ha convocado una junta el jueves que viene para discutir las posibles alternativas que futuro tomar ya sabéis que se ha rumoreado muchísimo con los smartphones luego salió nintendo con un comunicado oficial desmintiendo que eso no va a ser cierto pero resulta que muchas veces que han desmentido luego parece ser que sí que se convierte en realidad nintendo yo creo que en este momento está en una coctelera no sabe qué hacer no sabe por dónde va y esto es un signo más de de esto no de que nintendo no tiene un rumbo fijo y que a la primera de cambio cuando los resultados se vienen negativos pues parece ser que nadie sabe por dónde tirar realmente nintendo ha cometido errores ha cometido errores con su wii y ahora no sabe cómo reaccionar parece vamos a ver este jueves qué es lo que puede anunciar qué es lo que puede salir de esa reunión de esa junta y aquí estaremos jueves para informaros a todos la última ya sabéis comentar like y favoritos nos vemos en la siguiente ya